Es una carrera linda, divertida, más allá de que se va siempre a tope al máximo. Pero bueno, hemos decidido estar acá apoyando este gran evento que organiza la provincia. Y nada, contento porque es nuestro sponsor. La verdad que el gobernador Daniel Sebi está apoyándonos en lo que estamos haciendo, que es un equipo continental de ruta y bueno, nosotros también apoyamos este tipo de eventos para que el ciclismo crezca acá en la provincia de Buenos Aires. La diferencia debe haber muchísimas, pero digo, ¿hay alguna más difícil que otra en Montamay o habitualmente como vos, corrías allí en circuito cerrado? No, no, creo que todas las especialidades son difíciles, cada una tiene su secreto o su dificultad y bueno, por ahí el Montamay es ir por la tierra, por el barro, en este caso que ha llovido ayer. Pero nada, la verdad que nos divertimos mucho, como te digo, más allá de que siempre uno está tratando de estar lo más adelante posible, nos venimos a divertir, a pasar un rato con la familia que creo que por ahí hoy, por ahí el Montamay del Rua, es eso, lo que invita a la familia a pasar un día excelente como estuvo hoy y bueno, y divertirse. ¿Cómo fue esta carrera puntualmente? Una carrera difícil, se salió de entrada muy fuerte. La verdad que Cori Lorenzo es un especialista en esto y marcó el ritmo en todo momento. Yo lo pude seguir y bueno, sabía que llegar con él, yo soy más rápido en el sprint y bueno, era eso, tratar de mantenerlo, de aguantarlo. Me lo hizo difícil, la verdad, en parte que estaba, había mucho barro, estaba muy roto, él acelera mucho, pero bueno, por suerte pude aguantar y bueno, como dije, llegar al sprint sabía que era un poco más veloz, ¿no? A poquito vamos descubriendo que no tenés obstáculos, en cualquier circuito, en cualquier pista, siempre adelante. Bueno, sí, siempre que sean dos ruedas, tratando de dar lo mejor y por suerte, y gracias a Dios, siempre estoy, gracias. La verdad que muy satisfecho, el circuito fue muy atractivo, muy lindo, este recorrido Tigre-Escobar y el trabajo que hemos llevado adelante la provincia de Buenos Aires, junto a los dos municipios, la verdad que es para destacar, Sandro Gumán, el intendente de Escobar, que ha participado corriendo 30 kilómetros, es realmente una alegría para todos nosotros y espero que termine el día como hasta ahora, ¿no? Con felicidad, en familia, un esquema de incluir a todos en marco del deporte, como quiere nuestro gobernador Scioli, así que acá estamos. Quiero destacar también que hay participantes de otros países, como de Italia, de varios municipios de nuestra provincia, de Chivicoy, de Dragado, y contento sobre todas las cosas que también ganó nuestro campeón olímpico, Walter Pérez, así que es una alegría doble el haber salido todo bien y el haber ganado Walter con el equipo de la provincia de Buenos Aires. Yo no practico montando, es la primera vez, es la segunda vez que me subo una bicicleta de montando, me la habían prestado recién, así que le echaste los pedales míos y salí duro, mucho más duro que la pista. Pero bueno, pero seguramente es antifrecho porque llegaste. Sí, llegamos, traemos una hora de 36, no fue tan malo, pero bueno, me necesitaba andar mejor. Pero no se puede tener la velocidad que en el auto, ¿no? No, para nada, pero por lo menos la velocidad de la pista en bicicleta, pero es difícil también, son mucho más pesadas. Son bicicletas distintas, hay que tratar las distintas. Mucho barro aparte, ¿no? Barro, agua, se había puesto patinoso, se me trababan los... Cuando bajé un par de veces los pies, después no me podía trabar, así que se había complicado un poco. ¿Hay que seguir participando en este tipo de eventos? Sí, sí, me gustó. Cada vez por tres voy a participar en alguno porque me gusta.